No quieres volver a sentir, pero no sabes cómo Es que te haré sentir, aunque no sé tampoco Un segundo de todo, necesitamos dinero Dinero de sentimiento, dinero de sentimiento En un millón de planes, compartiendo el mío No espero ser a tus padres, pero nunca a tus amigos En lo segundo de todo, necesitamos dinero Dinero de sentimiento, dinero de sentimiento Dinero de sentimiento, dinero de sentimiento En la noche el 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 sentimiento Para mí no sabes si Para ver a los niños De niños sonreír El último de todos Siempre juega por mi voz Para mí no sabrán seguir Hoy no pisan los dos hijos Siempre volver a querer Lo que sea pero querer Que hace falta sentimiento Que hace falta sentimiento Y no recuerdas todo 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 Y no recuerdas todo